21 minutos, pasaron de las 12 del mediano. Gracias, Sofía. Acá estamos, somos Urbana Play Club. Siempre hacíamos chiste. Bueno, Perros de la Calle seguimos pasando la mañana con Santi. ¿Cómo estás, Santi? 10 puntos. ¿La estás pasando bien? Muy bien, muy bien. Bueno, cualquier cosa avísale a Harry. Sí, cualquier cosa avísale. Dale, perfecto. Sí, yo manejo todo. ¿Estamos listos para jugar o qué? Sí, hay oyentes en línea. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Hola, buen día. ¿Quién habla? Hola, buen día. ¿Y yo? Hola, buen día. ¿Yo? Sí, sos vos. ¿Cómo te llamás? Maxi. Maxi, ¿del barrio de...? Soy de Villa Gesell. ¿De Gesell? El barrio de Villa Gesell. ¿Ahora estás en Gesell? Ay, ¿nacido en Gesell, Gesellino? No, no, no. Nací en La Ferreres, viví 20 años en San Justo y hace poquito me vine para Gesell. ¡Qué espectacular! Para La Ferrer trabajé muchísimo en La Ferrer. ¿Vos sí? Sí. En la parte del centro, ahí cerca de, bueno, todos los boliches, mala muerte que tantas alegrías me han dado. ¿Y por qué estás viviendo en Gesell? Por cosas de la vida. Hay familia acá, viste. Estaba viviendo en San Justo, me quedé sin casa ya y hay gente de familia acá. Cuestiones inmobiliarias. Claro. Claro. ¿Y estás contento de vivir cerca del Mara o estás tan poco más lejos? La verdad que no hay mucha diferencia. Me acostumbro a estar donde tengo que estar. Bien. ¿Está bueno Gesell fuera de temporada? Sí, sí. Es hermoso acá. ¿Surfías? ¿Y ahora están tocando unos días de ritmo? ¿Turfías? No, no. No. No me gusta la playa. Ah, bien que te guste vivir a Gesell, joya, bien. Bárbaro. Excelente. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí. ¿Hola, estás ahí? Amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Servidel no por esta gente. ¿Cómo? Maxi. Maxi. Bien, bien, Maxi. Vamos a ver. Sofía, ¿usted sabe qué equipo es Maxi o no? Sí. ¿De qué equipo es? Maxi de San Lorenzo. ¿Soy de San Lorenzo Maxi? No, no. ¡Ah! ¿Qué te costaba decir que sí, Maxi? ¿Que sos de Boca? Tampoco. No, es obvio. De Independiente. Exactamente. Bien. De la segunda función, no. Igual lo puede decir. Es Obvio. Es Independiente después de que quita San Lorenzo. No, la sentí. Me conecté después. Bien, Maxi, ¿con quién vas a jugar? ¿Con quién vas a jugar, amigo? Teresa Santy, Teresa Jajajaja. ¿Con quién? Con Ebe. ¡Me encanta! Con Ebe, bien. Te encanta, ¿no? Sí, te divierte. Te gusta. ¿Vos sabés que no ganó nunca Ebe? No te quiero tirar abajo. No, ¿sabés que creo que una vez ganó? Una vez. Creo que una vez, sí. Y varias empate. Porque si no la gano, la empato. Escuchame, Maxi. ¿Te puedo decir que me recuerdes la tela del juego? Sí. Vamos a poner una canción que tiene una intro. En esa intro yo te voy a describir cosas y vos me tenés que decir qué cosas son las que te estoy describiendo. Son palabras concretas, objetos, por lo general, en sí. Exacto. Palabras. Ahí va. Bueno. Si pisás al cantante, perdés. No, no. A partir de que empieza el cantante se terminó el tiempo. No es que pierde. Pierde si no adivina nada. Escuchame, ¿cuál es la canción, Suscada? ¡Ah! ¡Esa! ¡Ah, bien! Bueno, pero empezá de vuelta. No, pero pará. Acá estaríamos hablando, acá tendremos la chance. Claro. Tiene bastante intro este tema. Tienes tiempo de meter unas palabritas. Igual se va a acabar en 3, 2, 1. ¡Ah! Ahí ya no se puede más. Claro. ¿Entendés? Si lo pisás a Santiago, se terminó. Listo. Bueno. ¿Listo, Shuka? Maxi. Dale. Un homenaje. Nunca viene el invitado, se llevó. Es cierto. De verdad, vienen muchos actores también, digámoslo. Dalt. Claro, no hacen cosas con intro. Los actores. Maxi. 3, 2, 1. Maxi. ¿A qué sujeto que estudia las leyes para defenderte ante la justicia? Aburrado. Muy bien. ¿Lo usás para mojarlo en pintura y dibujar solo un lienzo? ¿Eh? Pincel, oreja. Primero, pincel. Muy bien. Para pedir matrimonio le das un... Anillo. ¡Ay, anillo! ¡Ay, anillo entropisadísimo! ¡Avá te lo dijo! ¡Ah, anillo! ¡Ah, anillo! Dos. Dos. Si no querés que suspender el tema, porque estabas escuchando bien, te cuento que se va a presentar Santimotorizado con un show espectacular, jueves 18 de mayo en el Teatro Colegiales. ¡Ah! Sí. Ya, ya, este jueves. 18 de mayo en el Teatro Colegiales. ¿Y vos cumplís años el 19? El 19, así que la pasada de la medianoche... ¿Seguís hasta después de las 12? ¿Para que te canten el feliz cumpleaños? Sí. ¡Me encanta! Pasado mañana el teatro. ¿Qué te gustaría que te lleven? Bueno, los recitales te regalan cositas, ¿no? ¿Siempre? Sí, sí, la verdad que mucho cariño. ¡Qué lindo! Bueno, amigos, vamos con otro oyente. Ojalá que no le haya dado todo el mundo... Abrazo, recuerden, el 18 de mayo en el Teatro Colegiales. Santimotorizado. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo andás? Soy yo, Carla. ¿Cómo andás, Carlita? ¿Bien? Bien, todo bien, todo tranquilo. Bien. Yo siento que Sofía está ganadora, pero vos, ¿con quién querés jugar? ¿Con quién querés jugar? Con vos, Santimotorizado. Ah, tú. De ganador a ganador. Y yo te sentía que era más de Sofía. Vos lo que sos es competitivo. Sí, pero... No sé si ganador, pero competitivo seguro. No, no, pero yo no soy bueno en esto porque me pongo la lío. Competitivo, por esto. A Santimotorizado se está concentrando. Ella es competitiva. ¿Estás lista, amiga? Dale, perfecto. Listo, cuando quieras, ¿eh? Dale. Tres. Vamos. Te lo ponés antes de ponerte un zapato o una zapatilla. ¿Te ponés una? Una media. Bien. Si querés ir a la luna, disparo un... Pohete. Correcto. Quiero lavar los platos. Agarro la... Detergente, esponja. Sí, correcto. Y para pintar un cuadro necesito un... Pintel. Sí. Entró. Pisado, pisadísimo. Pesado, pisadísimo. No, 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 pisado, pisado, pisado. No te gusta. Entró, entró, entró. En el disco estamos... Entró. Pisado, amarilla para el GPT y tres. Pero usted compuso el tema. ¿Qué? Él está diciendo que entró. Usted compuso el tema. Él está diciendo que... Pero no importa quién compuso el tema. No importa quién lo está escuchando, señor. No, porque Suka puso una versión más grande. ¿Llamá al bar? Cuatro. ¿Llamá al bar? Otra cosa. Se repitió la palabra pincel. Shoshonei viene a ese armadero un rato. Se repitió la palabra pincel en la lista. Porque yo también la tenía a mi segunda de la lista. Ah, no es macabre. Y yo hace la misma descripción que yo. Ni lo registré. Ah, eso no lo registró nadie. Eso no pasa nada. Eso no lo registró nadie. Es un problema de chat GPT. Eso es un problema de chat GPT. Eso es un problema del chat que habrá que mejorar su programación. Bueno, cuatro, digo... Habrá que hablar con la gente de UP&AI. Cuatro. Dale. No, tres. Shanti, cuatro. Sí, porque el A es mucho oficio. Cuatro, ¿cómo? No te escuchas con la música muy fuerte, aparte. Bien, amiga. Cuatro. Bien, vamos, Andy. Vamos. Vamos con otro. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Bueno, tres. Hola. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien. Hola, Andy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo siento que Sofía está ganadora. Siento que Shanti va a ganar. Y siento que Harry está averiado. ¿Qué pasa a jugar, amigo? Con muchas más. Juan Pablo, me llamo y, obvio, mirá, justo estaba editando, yo tengo un podcast que se llama La Caja de Lander, que es para músicos, y obviamente no voy a jugar con Santi. Bien, ahí, bien, ahí. El tipo que entendió cómo se juega. Vaya con Santi, entonces. Dale. ¿Está listo? Llegó el momento. Si metés cuatro, ganás a Andy, que hizo tres con Carla. No, si metés cinco, ganás a Andy, que hizo cuatro con Carla. Lo dijo Santi. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Van a tres? ¿Ya? Dale. El zoológico, un gato grande. Tigre. Bien, bien. El zancuchito con jamón y... Queso. Bien. Las abejas, ¿hacen qué? Miel. Sí. Y el... ¡Ay! Paso tú de ti. Tres, tres, sí, están empatados acá. A tres, tres, no, cuatro, a tres. No, están empatados. Él lo sabe, Sam. Lo de Tigre te costó un montón. Te pido que le agarraste la vuelta. Tigre fue difícil. Canto grande y fue bárbaro. Lo que te costó, Tigre. Un abrazo, amigo. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿De dónde sos, amigo? ¿Qué decís tú? ¿De dónde sos? México. ¿De México? ¿Estás en Argentina? Sí, hace once años. Once años, me alegro mucho. Yo siento que Harry hoy no gana, que yo fui esta ganadora, pero nadie me hace caso. ¿Vos con quién querés jugar? Con Harry. Bien. Y te avisaron, ¿eh? Bien. Pero te avisaron. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Alex. ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre, amigo? Saíd. Te dije, Saíd. David. ¿Eh? Saíd. Saíd. Sofía está ganadora, que está sorda. ¿Cómo te llamás? Saíd. Saíd. Saíd, ahí va. Saíd, ¿estamos listos? Dale. Con un martillo, ¿qué hago? Clavar. Correcto. ¿El masculino? Clavo. Correcto. ¿La moto, la bicicleta, tienen una? ¿Ruedas? No, para atarlas también, podés usar para atarlas algo. Cadena. Correcto. Pásame la... Te dije, no estaba bien. Paso. Me enrosqué, me enrosqué, me enrosqué. Era obvio que era rueda y dijiste cadena. Me enrosqué con clavo, me enrosqué con cadena y me enrosqué con bolsa. Me enrosqué, me enrosqué, me enrosqué. Yo les dije, no está bien, Harry o está bien, Sofía. Vamos con el último. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola. Sí, ¿cómo andás, amiga? ¿Qué tal? Bien, ¿y vos cómo te llamás? Bien, muy bien. Aquí la chiqui del corbado. Bien, chiqui, vas a jugar con Sofía. Dale, Sofí. Es corta la intriga. ¿No le podías hacer una vueltita más? Bueno. Sí, chiqui, una vueltita más. Si haces cuatro, ganaste. Si haces cuatro, ganaste. No, no, dejá de negarme. Me lo dijo en cuatro. Pablo, ¿dónde ponés la prueba, Zucca? ¿Chiqui, está lista? No. Lista, lista estamos. Dale, cuando Zucca quieras. Cuando Zucca quieras. ¿Dónde pones el agua? El mate. ¿El agua dónde lo pones? El termo. Bien, ¿la mesa tiene cuatro? Patas. ¿Cuando la pasás bien, qué haces con tus amigos? Un abierto. ¿Una carcajada es una? Risa. Bien, para cuando tenés calor, ¿cómo te ventilás? Con ventilador. Ah, y con la mano. Sofía. Hicimos tres. Abanico, rapana. ¿La mesa tiene cuatro? ¿Qué? ¿La mesa tiene cuatro? No. ¿La mesa tiene cuatro patas? ¿Pero qué querés que sea pata? Ah, y perdón. El mío dijo clava y yo le dije no, el masculino. ¿Qué hago? Claro, pata, el singular. No, 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 se lo fue Sofía. Sí, madre. Pero pata es raro también para decir. Arriba. Todo eso porque Anita está recurriendo al CHPT para el CHPT. Pata para mí es raro. Bueno, tres. ¿Quién ganó, amigos? Para mí, el oyente de Santi hizo tres. Hizo tres sin dudas. Y es el invitado. O sea, hizo tres y no está impugnado por nadie. Si ustedes así lo decían, así sea, amigos. Santi, ¿qué dice usted? ¿Ganó su oyente? No, pará, porque si hicieron tres, empataron. ¿Ganó? ¿Ganó diciendo Gato Grande que era Tigre? Gato Grande fue buena. Metió un buen gol, pero los goles valen todos uno. Pero metió un buen gol. Es un piedra, papel o tijera. Para mí empataron, para mí empataron ustedes dos. Dos ganadores, ¿no? No, pero ahí hay 20 lucas. En hipermanía. ¿Qué crees? ¿10 y 10? ¿Qué decirte? Piedra, papel o tijera, Santi. ¿Qué ha ganado? ¿A tres? Dale. ¿Al mejor de tres? ¿Al mejor de tres o...? ¿Al mejor de tres o a tres? No, no. Dos de tres. Si hace dos, ya está. Sos buena jugando, ¿no? Yo... Juega por mí, dale. Dale. Vengo perdiendo. De los últimos 10 partidos de Piedra, pero tijera, perdí los 10. Este lo ganás. O sea, el que hace dos gana. Sí. Dale. Piedra, pero tijera. Ganó. Está ahí uno, uno a cero. Piedra, pero tijera. Piedra, pero tijera. Piedra, pero tijera. ¡Ah! Último. Ganó Sofía, ganó Sofía. Difícil de seguir en vivo, ganó Sofía. Dale, ganó mi oyente, que tercericé el Piedra Papel. Chiqui del Cororobano. Un beso grande. Bueno, no va a cantar nada, Santi, ¿no? Pregunto. Nadie se va a animar a pedírselo. Yo pregunto nada más. Si hay una guitarra, que canta el Tesoro que vinimos a escuchar. Yo no tengo huevo. Sí, sí. Para traer una guitarra. No tengo nada básico. Y no, podemos ir sin que cante. Ya viene la doctora Florencia Khan. Bien Sofía, es y perdí hasta ahora. No, no, no. De lo más gracioso que ven el día, Sol Lillera. Y eso que tu oyente... Corriendo. Bien. Ah, le tiran un micrófono. Entra una guitarra. Ah, ¿qué es una guitarra? Entra todo. Bien, bien. Me gusta. Pensaste que no, ¿eh? Pará, el cable ahí, te atraviesa el cable. Bien. ¿Está afinada? Sí. Bien. Eso es un milagro. No que haya una guitarra, sino que esté afinada. Claro. ¿Vamos? Sí. Cuando quiera, usted. Tiene que tirar palabras mientras. Pará, toca el tema de me encanta el de... ¿Sabes cuál me encanta? Gato Grande. Gato Grande, va. Gato Grande. Es parecido al Tesoro, ¿eh? Dale. Ah, paso todo el día pensando en vos. Ah, ¿qué hay de malo en todo esto? Ah, uh, paso todo el día pensando en vos. Ah, 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 y vos pensas que pierdo el tiempo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Perdón si estoy de nuevo acá. Uh, 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 pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué grande! Muchas gracias. Va a estar tocando en el Teatro de Lopardidas. Este jueves. Este jueves y 8 de mayo. Teatro Colegiales. Entradas, ¿dónde? Entradas que nos llama All Access. All Access. All Access. Y después de las 12, el cumpleaños. Sí. Fue las 12, el cumpleaños. Hay tres, Couda, hay que llevarlo. Gracias, Santi, por venir. De gala. De tigre, de... De gato grande. Gracias, Santi, por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Amigos, 12, 37, ya viene Flucan. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. Urbanaplayfm.com Con tus tarjetas ICBC no hace falta ser influencer para tener los mejores beneficios todo el año. Disfruta como un casi influencer y ahorra en gastronomía, viajes, moda y mucho más. Hacete cliente 100% online en icbc.com.ar. Propuesta válida para cartera de consumo, otorgamiento, sujeto de evaluación crediticia y condiciones de contratación de ICBC. Y más información en www.icbc.com.ar. El accionista limita su responsabilidad al capital aportado.